Hola, mi nombre es Miguel Salmón del Real, director artístico de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y quiero invitarte a esta nueva temporada en línea que hemos denominado Música a Distancia, esta segunda temporada 2020 que consistirá en una serie de conciertos interpretados por pequeñas formaciones de cámara por miembros de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, percusiones, salientos, metales, cuerdas, combinaciones diversas que se irán formando a lo largo de un programa sumamente, sumamente interesante para verdaderos virtuosos. Síguenos todos los jueves de Osla a las 8 de la noche a través de las redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura y de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, tendremos música de calidad y muchísimas sorpresas que además podremos comentar contigo, los músicos podrán dialogar contigo dándonos una pista acerca de la bellísima música de cámara que estarán interpretando. Acompáñanos. Gracias. Gracias.